Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Te saludo con gusto, soy César Lozano, transmitiendo Por el Placer de Vivir para tantas personas que me hacen el honor de escucharme. Quédate conmigo porque sabías tú que tenemos un GPS todos. Que tú tienes un GPS, todos tenemos un GPS y el día de hoy viene Julio Bebione a decirnos que lo actives porque hay gente que lo tiene desactivado. ¿Has escuchado esa voz que te dice, por ahí no es? Oye, ten cuidado con esta personita. Y la oyes, pero no la pelas. Y dices, no hombre, si es bien buena onda, me divierto mucho con ella o con él. Sí, y al rato vienen las broncas. Ah, caray, esta se me hace que le encanta andar hablando mal de todo el mundo. El GPS te lo dice, pero tú no lo oyes. ¿Cómo activar ese GPS para conectarte con tu yo, con tu alma, con tu espíritu? Con esa parte tuya que sabe para qué vienes a este mundo, pero que tú no se lo preguntas. Hay gente que ya, en sus últimos momentos de su vida, y es cuando quiere andar activando el GPS. Nunca es tarde, ¿verdad? Mira, yo siempre quise hacer esto. Yo escucho mi GPS interior cuando vibro y me emociono con algo que estoy realizando. Y digo, yo nací para esto. Voy a regresarme un poquito a mis inicios de estudiante, que ya llovió, por cierto, cuando yo deseaba ser médico por las ganas tan grandes que tenía en aquel entonces, y la sigo teniendo de ayudar a la gente. Y creí que era la única carrera en el mundo en donde yo podía ayudar a la gente. Y nada más me pedían que hablara de algún tema y me emocionaba tanto. Pésimo para hablar, por cierto. Pero me paraba al frente, tiembla y tiembla, pero mi alma vibraba. Y yo dije, ¿por qué si yo tiemblo mucho al hablar? Porque ese era mi voz interior, era mi GPS que me decía, a esto dedícate César Lozano. Pero ahí andas. No me arrepiento de haber estudiado medicina. Pero obviamente es bueno escuchar y activar tu GPS. Viene Julio Bebione, colaborador de este programa, para hablar de este importante tema. Saludo con gusto a Joel Garza. Activados, doctor, estamos activadísimos. ¿A poco tú desde niño, cuando jugabas al locutor? Sí. Agarraba un desodorante, eso es roll-on, y era su micrófono. Usted tiene una frase que lo ha mencionado, bueno, no sé si sea usted, pero lo ha mencionado. Ten cuidado con lo que dices porque se te puede cumplir. Porque se te puede cumplir, sí. ¿Y sí? Ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir. Sí, la verdad, sí, eso hacía. Yo me graba y tengo audios grabados de chiquito. Tenemos que escuchar eso. Pronto. Hoy les voy a compartir, doctor, en Facebook. Hacen la modalidad, ahora pues se une con todo lo que está pasando con el COVID. Si con el me entristece, con el me encanta, con el me enoja, se conformaban, ahora les tengo otra opción que tiene Facebook. Queremos verla, queremos oírla. ¿Cuál es? Ahorita la escucharán. Al ratito, Joel Garza, hoy en el placer de vivir también con un servidor. Te saludo por el placer de vivir internacional. Me encanta compartir este programa a 100 estaciones en los Estados Unidos y a 33 estaciones de MBS Radio y Estaciones Hermanas. De todo corazón, gracias por permitirme transmitir este programa en este tiempo de adversidad en el cual tiene que salir algo bueno. No te vayas, ahorita volvemos. ¡Haz contacto directo con César Lozano! Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano. ¡Haz contacto directo con César Lozano! Facebook, Dr. César Lozano. ¡Continuamos! El silencio, bendito silencio, donde encontramos las respuestas a muchas preguntas que nos formulamos y a veces esa voz interior, diferenciémosla, por favor, de la voz de la personalidad o del ego. Esa me dice cosas que a veces es para recordarme lo importante y lo fuerte que debo de ser ante una situación y la voz del amor dice, a veces no es momento de responder. A lo mejor hoy hay que ser como palmera. Nacha Guevara escribió eso. ¿Has oído esa analogía o esa comparación que hace Nacha Guevara de que en este tiempo de COVID debemos de ser como las palmeras? ¿Sí has oído? No, doctor. Que siempre nos educaron a ser fuertes como un roble, como un árbol, pero que ahorita hay que ser flexibles como la palmera porque nos han cambiado totalmente la jugada. Hay que ser flexibles y buscar áreas de oportunidad entre lo que estoy viviendo. Flexible para aguantar un poquito más a la familia, para entenderme un poquito más a mí, para recordar que a lo mejor no estoy en mi mejor momento, pero flexible. Ahorita hay que ser como palmera. Llegan los huracanes y no todas las palmeras se destruyen. Algunas quedan en pie porque se doblaron completamente ante los vientos y se enderezaron cuando terminaron los vientos. Eso me gustó mucho. Lo dijo Nacha Guevara en una reflexión hace poquito. Me encanta esta cantautora. Argentina, creo. No queremos a personas que nos hagan spam. Esta frase la encontré también ayer que estaba leyendo y me gustó. O sea, yo no quiero gente que me ande bombardeando con consejos que no pedí y que en este momento no me interesa. A veces tú sabes lo que tienes que hacer, pero hay gente tan indecisa, tan insegura, que anda pidiendo consejos a quien menos debería de pedirle un consejo. Eso desafortunadamente es muy común. Bueno, agradezcamos el silencio porque ahí es donde nos podemos escuchar. No, no agarres automáticamente tu celular cuando estés en un momento de inactividad. A lo mejor tu GPS, tu alma te quiere hablar. A lo mejor tu voz interior te quiere hablar. En ese momento se quiere conectar contigo para decirte cuidado con esto, abusada con esto, dedícate más tiempo a esto o siento que andas por el camino equivocado. Escucha tu voz interior, te va a ayudar muchísimo. Como hoy escucha a Joel Garza con su nota del día. Gracias, doctor. Así es como lo mencioné al inicio de este espacio. Si ustedes han escuchado o han reaccionado en los diferentes likes de Facebook, me entriste, se me sorprende, me enojame, diviérte, me encanto. Ya son seis, doctor. Pero ahora van a agregar una función más relacionada con el COVID y ahora va a tener un botón, esta séptima opción, que sencillamente es adorable. Es un ícono abrazando un corazoncito para que te acompañe más bien la emoción o el sentimiento que le mete ahí Facebook a las plataformas que ellos tienen. Este ya está disponible, ya lo pueden encontrar cuando tú le das like a una fotografía, te aparecen las siete opciones y tú vas a poder elegir. Obviamente las otras ya pasan de moda y este es el que está más de moda, que es adorable. Qué cosa tan bella. Y hay otro corazón que también se puede poner dentro del Messenger de Facebook. ¿Cuál es? Es un corazoncito morado que tiene dos funciones. El like de adorable solamente es cuando tú likeas una fotografía y el otro corazón es cuando tú mensajeas con la persona. Yo no mando esas cosas, mira, yo mando, ya sabes. Ya sé que manda cosas raras, manda castillos, tren, no. Es pasada, me mando un tren. Un tren. Me ponen a mí un ícono ahí de algo de, ay, gracias, y unas manitas así juntitas o siempre, no sé qué sea. Mi bendición es. Yo pongo un edificio. Y me dicen, ¿qué es eso? Pues ya me tengo, tengo muchos dibujitos. A ver, rápidamente, antes de platicar con Julio Bebione, que está listo aquí en cabina para platicar. Herramientas para alcanzar claridad en cinco pasos. Uno, las tres lecciones más importantes que has aprendido en tu vida. Dos, ¿cuáles son los valores más importantes en tu vida? No más de tres. Tres, escribe una declaración tuya que incluya ¿Por qué estoy dispuesto a morir? No por quién, ¿eh? Hay niveles. ¿Por qué? Y la otra, cuarta. Planifica metas en menos de cinco, a cinco años, a diez años, y hasta la última etapa de tu vida. Y cinco, ¿qué es lo que más feliz te hace? ¡Zas! En cinco pasos. ¿Así o más claro? Quédate conmigo. Estás en el placer de vivir. Ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. ¿Cómo saber que se activó tu GPS? Al ratito viene Julio Bebione a platicar sobre este importante tema. Por favor, no te lo pierdas. Llámale voz interior, Espíritu Santo. Pero hay una voz, hay algo adentro de nosotros que nos dice por dónde y por dónde no, con quién y con quién no, pero no la oímos. Benditos silencios que tenemos. ¿Pero qué hace la gente en el silencio? ¿Qué es lo primero, Joel? ¿Qué hace la gente cuando está sin hacer nada? ¿Y el silencio? Ay, pues agarran el celular. El celular, por supuesto. A ver qué hay, a ver qué puso, a ver qué TikTok nuevo hay, a ver qué publicó este. Déjame ver a esta influencer, a ver qué está haciendo. Mira, qué bonito ejercicio. Oye, ¿qué está comiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo mi tía? Vamos a ver mi tía, Juane. Nunca sube nada y ahora subió algo. Oye, comprémonos una vida. Yo creo que hay más cosas. Qué bueno que le dedicamos tiempo a las benditas redes sociales, pero todo el día, todo el día, dime, en serio, ¿te mereces eso? Que se te vaya tu vida viendo la vida de los demás. Si te metes a ver tutoriales a YouTube, felicidades. A ver cápsulas motivacionales, claro, tengo que anunciarme. Felicidades, te deja algo. A leer un libro, una aplicación, qué bueno. Pero todo el día, estando viendo vidas ajenas, qué pérdida de tiempo. Liz, dime la verdad. Tú me pusiste aquí en el mensaje, soy solterísima. Sí. No, soltera. ¿Qué diferencia hay entre soltera y solterísima? Que me encuentro muy feliz, muy contenta, muy plena. No que estás frustrada y amargada. No, para nada, al contrario. Para nada. ¿Qué edad tiene la Liz? Y ya sé que es una falta de respeto preguntarle a una dama. No, no, no. Para nada, al contrario. Mire, estoy por cumplir 32. Apenas la niña abre los ojos. Y luego. Gracias. Mira, Joel volteó para acá volado porque tiene la misma edad. A ver, sígueme diciendo, ¿qué más? Pues bueno, mire. Aquí la cuestión es que hace un año yo le mandaba mensajes a usted de precisamente mi ex-sogra. Este, la situación es que se me complica la salud porque, pues bueno, tuve, digamos que un aborto en el que mi pareja nunca me apoyó. Este, aquí la señora también se metió muchísimo, doctor, muchísimo. De todo a por todo y me juzgaba muy, muy feo. Entonces, a pesar de que yo, pues soy ingeniería civil, este, pues no. Para ella nunca fui lo suficiente para su hijo. Entonces, él siempre me hizo menos. Él, si me veía llorar, doctor, a él no le importaba. Él se dormía. Se daba la vuelta, se dormía. Y al día siguiente esperaba que yo lo atendiera y así. En los quehaceras a la casa. O sea, vivías con él, vivías con él. Sí. ¿Cuánto tiempo vivió usted con ese hombre? No mucho, doctor. Año y medio, algo más. ¿Medio año? Año y medio. Año y medio. No mucho. ¿Y luego? Entonces, pues bueno, mire. El punto es de que yo empecé a ver que desde el principio su mamá nunca me quiso, ¿sale? Entonces, es lo que usted dice. Las, digamos que, pues sí, se ve. Desde un inicio se ve en la relación. Cuando alguien no nos quiere. Y en este caso era la señora. Y la señora siempre influenció, perdón, con él. Y pues bueno, el punto es ese. Decido yo, este, bueno, porque la señora también me corre de la casa. Me dice, no te quiero aquí. ¿Tú vivías en la casa de ella? Sí, como dice usted, un error muy. Error, mi reina. Exactamente. Donde vives, donde vives, la que manda es la dueña o el dueño. Claro, claro. Y le digo, lo entiendo, a pesar de que uno aportaba económicamente, gracias a Dios, ganaba yo muy bien, ganaba muy bien. Ahora me va todavía mucho mejor, por eso es lo que quiero decirle a la gente. Que créame que esa persona, yo agradezco todo lo que viví infinitamente a la señora. También le agradezco todo lo que me dijo porque fue para mí, digamos que una evolución. Ahora, ahorita me siento, como le decía desde un principio, plena, feliz, contenta, la salud mejoró, tengo un trabajo que amo muchísimo, mi familia, mis amigos. Una persona no puede estar equivocada al decirme nada más, bueno, en este caso a mi madre. Ella siempre me dice, ¿sabes qué, hija? No te veo bien, no te veo feliz, entonces déjalo. Se llama voz interior. Algo en el interior te decía que por ahí no era, ¿estás de acuerdo? Exacto. Ese es el GPS. A ver, ¿estás trabajando ahorita o estás en home office? ¿Cómo estás? Estoy trabajando, sí. ¿Sí se puede? ¿Sí puede salir con esta contingencia? Pues mire, me cuido, como dicen, de todas las formas que se puedan, por mí y por mi familia, ¿no? ¿En qué trabajas? Entonces, sí, estamos en una supervisión de una construcción de edificios. Una construcción, bueno. Nada más cuídate mucho, por favor, cuídate. A ver, Liz Preciosa, ¿algo te decía desde que andabas con él que por ahí no era? Porque tú llorabas en las noches y a él le valía un cacahuate tus lágrimas, ¿sí? Doctor, le digo, tenía anemia incluso porque la señora me decía, no, no puedes tocar. No, 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 es que no alcanza la comida y no me alcanza lo que me das, pero para todo, en serio. Entonces, yo dije, bueno, a ver, si no puedo dormir, porque luego me decía, tienes que levantarte temprano. No, no me gusta cómo limpias, no, no me gusta cómo se va mi hijo a trabajar. Entonces, mire, me critico siempre. Nunca le di gusto y si yo le quería hacer un regalo, ella me decía, a ver, a mí me tienes que llevar y yo voy a escoger. Porque tú no puedes venir y traerme las cosas. A ver, hermosa, ¿en qué momento crees que una mujer puede caer tan bajo? Perdón que hable así, a ver, ¿en qué momento nuestra dignidad? A ver, tú, 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 es por amor porque tú sigues sintiendo mucho por él. Es que estás dando un mensaje enorme a mucha gente. ¿En qué momento te perdiste tu conexión contigo misma? Pues, mira, ahí sí, discúlpeme si a lo mejor no doy la respuesta, digamos, lo más certera. Usted diga lo que siente. Yo simplemente dije, bueno, lo amo. Eso, claro. Y porque me quiero llevar bien con su mamá. No es que aguante, no es que tolere. Dije, bueno, vamos a sobrellevar las cosas, vamos a echarle ganas. Pues no, doctor, yo traté de echarle ganas, vi lo mejor y me quería beber y dije, no se vale. Que yo no me lo merezco. Yo no merezco estar llorando, no merezco que mi salud se deteriore. Bueno, en aquellos entonces acababa, le digo, de tener la operación y la señora quería que se hiciera, ¿qué hacer? Dije, no puedo, es que no, esas cosas no se pueden. La conclusión es que mi Liz, querida, no se arrepiente de lo vivido, evolucionó, aprendió, amó. A mí te va la frase matón a la que te referiste al inicio. En el fondo de tu corazón tú sabes cuando alguien no te quiere o alguien no te merece. Deja de sujetar lo que debes de soltar. Y lo soltaste. Y lo solté, exactamente. Y de verdad que estoy muy feliz ahora. Eso, oye, y el mensaje lo escuchó muchísimas mujeres y hombres que... Ay, qué bueno. ¿Cómo te explico? Espero que eso les ayude. No eres ni la primera, ni la última, ni la única, mi reina. Tú sabes que muchas mujeres viven ese calvario, disque por amor, y aguantan a suegras metiches. Mira, deja tú que la suegra sea como sea. Cuando la pareja apoya eso, no tiene nada que hacer con él. ¿Quedó claro? Exactamente. Sí, 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 definitivo. Entonces dije, bueno, pues que Dios los bendiga. Que los bendiga. Ándale, qué bonito estuvo eso. Yo le agradezco a los dos porque aprendí algo. Eso yo no me lo merezco. Y eso yo no se lo... Bueno, no es que no lo olvide. Simplemente voy a saber hasta dónde sí voy a permitir la cosa. Eso. Ahí está el aprendizaje. Y no se arrepienta de lo vivido. Simplemente ya vio por dónde no. Y ya vio qué es lo que merece. Liz, te mando un beso enorme para ti. Gracias. Ay, yo también, doctor. Escucha la entrevista que sigue, porque va a hablar sobre esa voz interior, GPS interior que hay que escuchar. Le agradezco muchísimo, doctor. Y saludos a todos. De verdad. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias. De verdad, un fuerte abrazo para todos. Abrazos, Liz. Abrazos. Bendiciones. Y esta niña evolucionó, porque ella sola dice, ya sé, ya evolucioné, aprendí, mejoré. Y no vuelve a cometer ese error. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Le doy las gracias a Julio Bebione, colaborador de este programa, experto en desarrollo humano. Voy a agregar espiritualidad, porque a mí me has ayudado mucho a reencontrarme conmigo mismo, con todas las cápsulas que tienes. Síganlo en Instagram, arroba Bebione, B grande, y la siguiente es V, Bebione, porque te conviene por las reflexiones y meditaciones que pone una vez al día. Pone la frase de menos de un minuto y una reflexión, que me ha gustado mucho. Activa tu GPS, le pides al público con un libro que también tienes, que se llame igual, de tus 12 libros, Julio Bebione, para quien no escucha frecuentemente el programa, es autor de 12 libros, los dos exitosos. ¿Por qué nos pides a todos que activemos nuestro GPS? Con una orden, activa tu GPS. Porque no es una... te sugiero, no, viene como una orden con signos de admiración. Mira, si uno tiene que activar algo es porque ya lo tiene, lo está usando. Por eso nos dice compra ni busca, dice activa, ¿verdad? Y el GPS lo comparo con el alma. ¿Qué ocurre? Imaginemos que vamos en un carro, que le decimos a dónde queremos ir, pero no sabemos cómo llegar. O que tú dices, bueno, yo sé que es para el norte, pero ¿cómo llega? ¿Cuál es la calle? Y a su vez, no sabes si por esa calle que te han dicho que hay que ir, si abierta, si hay tráfico. El GPS te dice cómo llegar y a su vez te avisa si ese día hay algo diferente. ¿Por qué? Porque tiene un satélite. El satélite te permite ver en la pantallita del carro la información, pero en realidad no es el carro el que tiene la información. Nosotros somos como un carro. El GPS es el alma. El GPS lo ve de arriba. El GPS sabe nuestro destino. El GPS sabe de dónde venimos, pero especialmente hacia dónde vamos. Por lo tanto, yo no sé qué voy a hacer de mi vida en cinco años. Pero el alma lo sabe. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar mi GPS, ya vamos a decir cómo, es como nosotros nos empezamos a guiar sin tener que estrellarnos, ni demorar demasiado, ni tener accidentes, sino ir más atentos, renunciando un poquito a nuestra razón, al cómo debería ser, para permitir que el alma te guíe. A ver, ¿cómo debería ser? Es que yo siempre me voy por esta calle, pero el GPS me está diciendo que por el momento no te debes de ir por esta calle. ¿Qué ocurre cuando tú haces tu plan y no el del GPS? El GPS empieza a hablar y dice recalculando, recalculando, recalculando. Y no para. Y ojo, no es que te dice tonto, ni que te dice inútil. Pues por de repente siento que me quiere decir... Eso es tu mente, pero no es el GPS. Es una española, recalculando. Y ella te sigue hablando, ¿qué hace? Uno va perdiendo la paz ante eso. Bueno, entonces ahí está el dato. Cuando algo no se siente en paz, no es por allí. Cuando algo se siente en paz, es por allí. Cuando el GPS va calladito, es porque vas por donde te dijo. Ahora, cuando tú vas por tu camino, y no por el camino que en este caso el alma ha elegido, pierdes la paz para que empieces a prestar atención. Entonces, lo que voy a hacer, la decisión que estoy tomando, lo que quiero decidir en este momento, ¿se siente en paz? Por ahí es. Lo que voy a decir, ¿se siente en paz? Prueba tratar de, por ejemplo, y vamos a hablar de algo positivo, caerle bien a alguien, hablando bien de ti, pero cuando estás nervioso. La gente va a decir, ¿qué soberbio es? Pero cuando hablas bien de ti y estás en paz, la gente dice, ¿qué autoestima tiene? Porque cuando hacemos algo que se siente en paz, estamos vibrando en una frecuencia diferente que conecta muy bien con la gente, conecta con lo que vamos a hacer. Entonces, si tuviera que resumir, cómo activar nuestro GPS es prestando atención a cómo nos sentimos antes de hacer, decir, hablar, antes de tomar acción. Para poder activar mi GPS, en este caso mi alma, estar conectado a mi alma, mi esencia, mi ser. Aquello que ya sabe todo de ti. Eso que ya sabe. Tan de nuevo, qué palabra decir. Y es muy interesante porque la gente dice, ay, ese tema, eso de la espiritualidad no es para mí. Y entiendo que no sea para nosotros o para todos lo religioso o los términos espirituales un poco más complejos, pero cómo el alma no va a ser de nosotros si es la que nos da vida. La razón por la que tú estás hablando conmigo y yo contigo y no es un cuerpo muerto es porque hay vida dentro. Y adivina quién trae la vida. El alma. Y adivina cuándo la vida se va del cuerpo. Cuando se va el alma. Por lo tanto, no es preguntarle a una partecita de nosotros ni a un hombre sabio que vive en la montaña. Es preguntarle a quien vive en nosotros y nos conoce porque siempre está mirando desde un satélite todo lo que nos pasa. Aquella decisión que no me haga sentir en paz no es buena decisión. Y vamos a sacarlo del bueno y del malo. No está en mi destino. Porque cuántas veces elegimos cosas buenas. Buenas. Nos van a pagar bien. Si esa persona me quiere pero de verdad está en mi destino de verdad eso tiene que ver conmigo porque a veces hay cosas que nos traen felicidad aquí porque nos encanta porque coincide con la expectativa. Pero de verdad está en nuestro destino el corazón tiene la razón. Y te voy a dar un ejemplo inverso. Quizás te están votando del trabajo. Tu mente está en crisis. Tu estómago se retuerce porque dices ¿qué voy a hacer ahora si no tengo ni ahorros? ni ahorros pero el corazón es estar en paz porque sabes que ese lugar no era para ti. El alma no conoce lo bueno y lo malo. El alma solo te ayuda a que te desprendas de lo que no es tuyo y te acerques a lo que te corresponde. ¿Cuánta gente no ha tomado la decisión tan importante de ir hasta aquí por no activar su GPS? Y a veces nos damos cuenta que no lo hicimos bien allá lejos y decimos ay pero si yo sabía han pasado 5 años yo sabía que esta persona no era para mí yo sabía que pero claro gastamos lo más lo más caro que tenemos que es el tiempo. Lo gastamos en situaciones que podríamos modificar. A ver dile a la gente ¿cómo activas tu GPS todas las mañanas? En principio levantándome preguntándome para qué me levanté yo creo que a ver esta es una pregunta que es más que obvia pero nos ordenaría el día ¿para qué me estoy levantando hoy? Nos llevaría por ejemplo a decidir no estar tan enojados por la mañana porque a veces nos enojamos demasiado pero si digo yo me levanté para disfrutar el día ¿qué hago con este carácter? ¿o qué hago yendo a este lugar si sé que no tiene que ver conmigo? Entonces ¿para qué voy a usar el día hoy? ¿cuál es mi intención para hoy? ¿cómo voy a aprovechar este día? De una manera la otra es siempre cada vez que voy a hacer algo que es significativo no todo el tiempo ¿pero qué es significativo? quizás no todas las comidas pero si es una comida significativa porque es el almuerzo voy a comer algo que quizás está buenísimo porque es lo que me dijo el dietista pero no es realmente lo que en ese momento se siente para mí en paz comer Tengo ganas de comerme unos panqueques pero fíjate esto y mucha gente me dice Julio pero si hiciera solo lo que se siente bien y yo le diría no y yo le diría mira si se siente bien comerte unos panqueques con dulce de leche y chocolate sírvetelos vas a ver que cuando comas más de un bocado no te vas a sentir bien por lo tanto el alma misma también ¿no? te vas a decir ya hasta ahí claro ha sido más claro él es Julio Bebione síganlo en sus redes sociales instagram arroba Bebione B grande y V Bebione y en facebook como Julio Bebione B alta y V como tú dices Julio Bebione y si quieren saber dónde se presenta o quieren adquirir sus libros está en todas las librerías y en plataformas digitales 12 libros buenísimos y uno se llama activa tu gps gracias por estar nuevamente en el programa como cada mes y colaborando también frecuentemente en México en las intervenciones en la república con mucho gusto con mucho gusto él es Julio Bebione una pausa ahorita volvemos activa tu gps ándale te hace sentir en paz por ahí es no te hace sentir en paz por ahí no es la vida nos da muchos motivos para sonreír tu vida es uno de ellos estás escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano todos los días tienes dos opciones seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos estás escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano gracias a los colaboradores de por el placer de vivir que se han puesto a las pilas durante esta temporada y casi todos los temas que estamos tratando tienen que ver de alguna manera directa o indirecta con pues con esta pandemia ¿habrá alimentos que puedan controlar nuestra ansiedad o estrés? se lo pregunto Alma Sendejas nutrióloga del programa Alma te saludo con gusto ¿cómo estás? por el placer de vivir presenta por el placer de comer sanamente con Alma Sendejas hola que gusto saludarlos aquí en su sección por el placer de comer sano soy Alma Sendejas y estoy a sus órdenes en ascendejas arroba cesarlozano punto com oigan ¿saben que hay una infinidad de enfermedades relacionadas con el estrés? sí muchísimas los problemas de úlcera dispepsias gastritis ansiedad frustración insomnio la colitis nerviosa la migraña la depresión trastornos sexuales hipertensión arterial diabetes infarto miocardio y bueno la lista es muy larga sin embargo aquí les va una buena noticia hay algunos alimentos que nos ayudan a calmar un poco el estrés porque hay algunos alimentos que no lo aceleran por ejemplo tomar alimentos que tienen cafeína el café los refrescos algunos alimentos irritantes nos van a hacer que estos problemas que yo acabo de contarles se aceleren sin embargo hay otros alimentos que te ayudan a bajar un poco el estrés ¿quieres saber cuáles son? ahí te van los alimentos que calman el estrés son frutas y verduras ¿por qué? porque refuerzan nuestro sistema inmunológico nos ayudan a mantener nuestra presión arterial en niveles adecuados y también los carbohidratos que encontramos en algunos alimentos como en las pastas los cereales integrales el arroz el pan integral son carbohidratos que nos van a dar energía pero de combustión lenta entonces no nos aceleran como comernos un dulce un chocolate un refresco y nos vamos a sentir mucho mejor hay algunos alimentos que estimulan la producción de serotonina que es una sustancia que nos acelera esto lo que va a hacer es que nos quite el sueño y nos va a aumentar el estrés entonces vamos a tratar también de buscar cosas naturales que nos ayuden a relajarnos hay algunas plantas que podemos consumir a través de té como manzanilla como el té de tila el de melisa o valeriana que son eficientes y nos van a ayudar a evitar los problemas de ansiedad generando un efecto sedante y relajante no olvidemos agregar unos 15 a 20 minutos de ejercicio y todo esto nos ayudará a estar mucho mejor recuerde tenemos que cuidar nuestra alimentación cuidar nuestro cuerpo cuidar nuestra vida nos escuchamos en la próxima ahí está la respuesta agrego eso mismo que ella dijo entre más natural sea la comida menos estrés tenemos entre más procesada sea la comida más posibilidad de estrés tenemos gracias Alma ya nos vamos con el gusto de siempre te saludo en 33 estaciones de radio de MBS y estaciones hermanas de qué forma les digo gracias por tanto cariño por tantas muestras de afecto por seguirme en mis redes sociales por ver mis transmisiones en vivo gracias de todo corazón te recuerdo que mis libros los puedes adquirir de manera electrónica métete a las plataformas de ventas de libros hay muchas apps donde puedes bajar tus libros electrónicos tus ebook puedes bajar mi libro ya superalo te adaptas te amargas o te vas o también en versión de audiolibro y también gracias a quienes son parte de mi club el club creciendo juntos hay 7 lugares para 7 personas que quieran inscribirse a mi club quieres inscribirte taller en línea arroba cesarlozano.com tenemos transmisiones mensuales en vivo platico contigo a través de vía zoom contestamos tus preguntas es un club pequeño exclusivo para poder dar mejor servicio a las personas que son fans de hueso colorado como yo soy fan tuyo que me escuchas todos los días que mi Dios bendiga tus pasos Dios bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa es como reaccionas a eso que te pasa ánimo hasta la próxima ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado te esperamos en una emisión más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano y no te enganches y no te enganches hasta la próxima y no te enganches a ti enganches y no te enganche y no te enganches